Estoy a tu lado, voy descubriendo mi verdad Me has entregado en el camino tantas cosas, tantas de verdad Alucinado, desesperado si no estás Con pensamientos los minutos van, ya deshojando soledad Ay, así te digo que me tienes, desesperado si no estás Mi corazón late y te siente, ¿qué será? ¿Será que un día te robaste la mitad del sol y a las estrellas su esplendor? No tienes una mirada que me estremece Y entre tus labios dices que me tienes Y que tus manos se deslicen por mi piel Y tienes una locura que me engloquece Apasionada porque así me envuelves Canté tus versos y mi corazón Aquí sentado, o sea, me ocurre contemplar Es tu mirada que me incita más Como me envuelve en tu soñar Alucinado, desesperado si no estás Con pensamientos los minutos van, ya deshojando soledad Ay, así te digo que me tienes, desesperado si no estás Mi corazón late y te siente, ¿qué será? ¿Será que un día te robaste la mitad del sol y a las estrellas su esplendor? ¿Será que un día te robaste la mitad del sol y a las estrellas su esplendor? Tienes una mirada que me estremece Y entre tus labios dices que me tienes Mientras tus manos se deslizan por mi piel Tienes una locura que me enloquece Apasionada porque así me envuelves Entre tus besos y mi corazón Hay algo que tú tienes Tienes una mirada que me estremece Entre tus labios dices que me tienes Mientras tus manos se deslizan por mi piel Tienes una locura que me enloquece Apasionado porque así me puedes De tus besos y mi corazón Na, 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 na Oh, eres